Dice la nuestra novia como se llama la cabeza No se llama cabeza sino campos espaciosos Pase la novia y bese al novio Dice la nuestra novia como se llama el cabello No se llama cabello sino seda de labrar Ay mi seda de labrar Ay mi campo espaciosos pase la novia y bese al novio Dice la nuestra novia como se llama la frente No se llama frente sino espada reluciente Ay mi espada reluciente Ay mi seda de labrar Ay mis campos espaciosos pase la novia y bese al novio Dice la nuestra novia como se llaman las cejas No se llaman cejas sino cintas del telar Ay mi cintas del telar Ay mi espada reluciente Ay mi seda de labrar Ay mi campo espaciosos pase la novia y bese al novio Dice la nuestra novia como se llama el cabello No se llaman ojos sino ricos miradores Ay mi ricos miradores Ay mi cintas del telar Ay mi espada reluciente Ay mi seda de labrar Ay mi campos espaciosos pase la novia y bese al novio Dice la nuestra novia como se llama la nariz Dice la nuestra novia como se llama la nariz No se llama nariz sino datil, datilar Ay mi datil, datilar Ay mis ricos miradores Ay mi cintas del telar Ay mi espada reluciente Ay mi seda de labrar Ay mis campos espaciosos pase la novia y bese al novio Dice la nuestra novia como se llama la cara No se llama cara sino rosa del rosal Ay mi rosa del rosal Ay mi datil, datilar Ay mis ricos miradores Ay mi cintas del telar Ay mi espada reluciente Ay mi seda de labrar Ay mis campos espaciosos pase la novia y bese al novio Ay mis campos espaciosos pase la novia y bese al novio